Bienvenidos una vez más a su canal, hoy les voy a hablar nuevamente de la Apache 200 RTR después de 11.000 kilómetros, que tal ha sido la experiencia con esta motocicleta que tal me ha parecido para las rutas, para los viajes, como se comporta en ciudad y vamos a hablar un poco más de ella, vamos a hablar a profundidad cuanto gasta en combustible, cuanto nos rinde en ruta, cuanto nos rinde en ciudad para que ustedes viajeros lo tengan muy presente si desean adquirir esta motocicleta comentar que esta motocicleta es la versión carburada, no es la versión de inyección electrónica como está saliendo actualmente distribuida por Auteco sin embargo es una muy buena opción de compra para todo aquel viajero que desea una moto económica con buenas prestaciones, buena respuesta y sobre todo comodidad sin más preámbulo, vamos a comenzar bueno, esta es la Apache 200 RTR con algunas mejoras para viajes entonces vamos a comenzar por el tema de las mejoras esta cúpula esta cúpula nos va a permitir viajar y que el viento no nos dé de frente o que no nos pegue en el pecho adicional nos va a permitir no cansarnos o fatigarnos tanto al momento del viaje y también nos va a generar un poco de ahorro en consumo de gasolina el valor de esta cúpula fue aproximadamente de 230 mil pesos la segunda mejora que se le realizó a la motocicleta fueron las exploradoras se preguntarán por qué tiene dos exploradoras estas de acá arriba son exploradoras que me van a permitir cortar niebla me van a permitir el tema de la expansión de la luz y esta de acá abajo me va a permitir ojos de buey y profundidad ambas colocadas ya instaladas un costo aproximado de 230 mil pesos la tercera mejora que se le realizó a la motocicleta fue colocarle este cargador es un cargador para 12 voltios para compresor de aire y este otro cargador que es de 5 voltios para dos celulares adicional me va a permitir ver qué cantidad de paso de energía está teniendo la motocicleta en cuestión de batería para de pronto no generar algún corto este cargador fue aproximadamente de 35 mil pesos esta mejora este switch que le ven aquí colocado es un switch que nos va a permitir colocar las direccionales estacionarias o de parqueo estas nos costaron 35 mil pesos ya instaladas la siguiente mejora que se realizó fueron estas dos que fueron los switches de las exploradoras como ya les comenté de apertura y profundidad para un mejor desempeño en carretera en tiempo nocturno o también de día si quieres que te vea mucho mejor se le instaló también este protector que es para el GPS nos permite tener el celular de forma hipermeabilizada no se nos va a dañar y se sujeta de acá desde el desde el retrovisor nos generó un costo aproximadamente de 20 mil pesos para que lo tengan allí en cuenta la siguiente mejora realizada fue colocarle portal forjas y maletero de viaje en este caso el maletero es de la marca Tonkat no nos patrocinan por el momento y los cerrajes son de la marca JB una empresa muy buena que se ha desempeñado en la creación de este tipo de cerrajes y que nos permiten viajar de una forma mucho más cómoda colocadas e instaladas tuvieron un costo aproximado de 300 mil pesos para que lo tengan allí en cuenta ya con maletero y todo lo importante pero que este ya viene de fábrica son los cortavientos hand savers o protector de puño estos nos permiten viajar de una forma más cómoda así que de pronto nos vaya a golpear una piedra o que nos dé tanto frío en las manos y bueno esas han sido las mejoras que se le han realizado a esta motocicleta así que vamos a continuar hablando de lo que es ella en cuestión de consumo de gasolina en ciudad y carretera la moto han sido todas las mejoras que hemos realizado si sacamos una cuenta aproximada de todo lo que le hemos hecho las mejoras que se han realizado es aproximadamente 800 900 mil pesos que se le han invertido a esta motocicleta para que quede completamente viajera una motocicleta que si Dios nos lo permite nos va a permitir viajar por Sudamérica y conocer nuevos lugares que es lo que todos queremos una aventura algo nuevo les voy a comentar la semana pasada realizamos un viaje hacia Villa de Leyva este viaje duró tres días y se recorrieron aproximadamente 900 kilómetros desde que salimos de aquí de la ciudad de Medellín si hacemos la cuenta tomamos en cuenta la cantidad de veces que tanquearon que fueron tres ocasiones sin que el tanque se hubiera finalizado vamos a encontrar o a darnos cuenta que el aproximado en gasolina utilizado fueron 16 mil pesos que esto nos va a generar un consumo aproximado con un tanque lleno de 300 kilómetros aproximadamente para que lo tengamos allí en cuenta si tanqueamos tres veces y todo lo que recorrimos fueron 900 kilómetros nos va a dar 300 kilómetros en total diciendo que estamos andando en carretera una vez más en cuenta que esta moto nos rindió 300 kilómetros con tanque lleno en carretera vamos a decir que es una moto para ser de 200 centímetros cúbicos muy económica su cilindraje exacto es de 197.75 en esta versión carburada y en la versión full inyección en temas de ciudad como la moto necesita estar parando arrancando y nuevamente haciendo los procesos de consumo de gasolina nos va a dar un consumo un poco menor sin embargo sigue siendo excelente aproximadamente entre los 250 a 275 280 kilómetros con tanque lleno si lo vamos a ver en cuestión de litros nos va a dar aproximadamente entre 23 a 30 máximo kilómetros por litro esta es la comodidad para el pasajero les voy a mostrar el asiento para que ustedes lo vean también este es el asiento del pasajero es un asiento que al parecer es amplio es bastante cómodo y confortable para un buen tiempo de recorrido sin embargo necesita unas cuentas mejoras para que quede mucho más cómodo su farola principal es una farola muy buena con muy buena intensidad de luz y muy buena profundidad sin embargo a las exploradoras se le colocan porque es necesario para la ruta llevarlas para que nos dé una mejor calidad de visualización y podamos disfrutar más de la ruta más que todo por tema de seguridad para que se sea más visible por si de pronto hay un bache de pronto no lo logras ver estas exploradoras te van a ayudar bastante entonces te lo recomiendo que puedas hacer estas mejoras después de 11.000 kilómetros voy a dar una toma de aquí de la moto para que ustedes la vean y les voy a contar que me ha parecido estos 11.000 kilómetros con ella estos 11.000 kilómetros que llevamos andando y recorriendo Colombia a bordo de esta motocicleta les tengo que decir que me ha parecido una moto excelente lógicamente es mi moto y es la moto que tengo y con la que pude contar en este momento para poder realizar mis viajes que hay motos mejores de más precio de más valor sí pero te puedo decir que la moto indicada para ti es la moto que tú puedas permitirte comprar y disfrutar de ella no importa si es de 100 centímetros cúbicos si es de 1.200 centímetros cúbicos lo importante es que puedas disfrutar de ella 11.000 kilómetros que se han disfrutado de ruta 11.000 kilómetros donde la moto nunca nos ha dejado tirados 11.000 kilómetros donde hemos vivido aventuras inigualables e inexplicables hemos sentido calor hemos sentido frío hemos visto la lluvia hemos visto un fin de animales en ruta hemos aprendido hemos conocido gente entonces te puedo decir que esta moto para sus 11.000 kilómetros ha sido una moto excelente y como todo también llega un punto donde no nos ha gustado no nos ha gustado en estos 11.000 kilómetros no me ha gustado a mi personalmente que es una moto que en su kit de arrastre se desagusta muy fácilmente me dijeron que era porque es una moto de monochock es decir que solamente tiene un amortiguador se lo voy a mostrar me dicen que porque es de monochock es una moto que se suele desagustar muy fácilmente inclusive si les muestro en este momento la cadena está destemplada después de hacer 900 kilómetros y la tensionamos una vez antes de salir de regreso desde allá desde Boyacá sin embargo se ha extensionado nuevamente entonces por favor déjenos en sus comentarios si esto solamente me pasa a mí o le pasa a todos aquellos apachunos que han disfrutado de esta motocicleta una cosa que no me ha gustado es el tema de la pintura de la moto es una pintura muy bonita que me ha parecido chévere pero me parece que es una pintura que se mancha bastante les voy a mostrar para que ustedes puedan ver y saquen sus propias conclusiones no sé si ahí alcancen a observarlo toda esta parte de acá puede ser por la fricción con el pantalón o con las sudaderas pero ya se encuentra opaco y es un negro brillante y si les muestro aquí en la parte de la quilla en esta zona ya se ha despintado por las vibraciones por lo que sea es un tema que Auteco llamaba la atención a mejorar la calidad de la pintura sin embargo en cuestión de calidad del motor me ha parecido una moto excelente confiable de muy buenas prestaciones su farola me ha encantado miren esta belleza aquí parece como si tuviera unos ojitos muy bonita frenos me han parecido muy buenos me parece que frena rápido igual ha sido un tema de cuidado de los frenos porque si es bueno mantenerlos al día con todos con sus líquidos entonces para que lo tengan allí presente todo sobre la moto es mi opinión personal recuerden que lo que yo les digo y les hablo aquí es conforme a mi experiencia lo que yo he vivido en esta motocicleta hay gente que le va a parecer muy mala otros que también les va a parecer excelente pero yo les digo dejen la oportunidad con la moto que ustedes deseen y verás que van a tener una opinión diferente a cada persona lo importante es que formen su idea que es lo que quieren como lo quieren y a donde quieren llegar y así termina el video del día de hoy recuerden mi nombre es Mauricio Molina para servirles en este canal dejen sus dudas sus inquietudes y todo lo que quieran saber acerca de la moto y si algo volvemos a hacer otro video recuerden que esta versión es la Smart Connect se puede conectar al celular y darte mucha información importante sobre la moto para que lo tengan allí presente entonces que esto te bendiga y hasta un próximo video ¡Gracias!